Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. En este video te voy a dar unos tips de cómo quitar y prevenir los vellos encarnados. Si no sabes lo que son los vellos encarnados, te dejo estas hermosas imágenes. Chicos, a todos nos pasa esto. Y eso puede ser muy enfadoso, aunque para muchas personas es muy satisfactorio. Les encanta quitárselos y se sienten así como... Tengo que admitir que a veces para mí es súper divertido quitármelos. Les voy a dar una serie de pasos que tienen que seguir. Y quédense hasta el final porque les voy a dar unos tips que seguramente no conocías y que son por dermatólogos. Así que saquen una libretita porque son cosas que se les van a olvidar. Y bueno, comencemos con el video. Chicos, muy rápido, les quiero presentar mi nuevo canal de YouTube. Es de Puros Peinados. Es un canal viejísimo que hice, que empecé hace 5 años. Simplemente no le había dado como que seguimiento a ese canal. Pero ya estoy de regreso. Vayan y suscríbanse. Les voy a dejar los links en los comentarios. Y también tengo un canal de TikTok. Por si ustedes también tienen TikTok, los veo por allá. Muy bien, para eliminar los vellos encarnados, chicos, lo primero que tienen que hacer es exfoliar su piel. Este es el primer paso que tienen que hacer. Tienen varias opciones de cómo pueden exfoliar su piel. Por ejemplo, tengo aquí yo mi cepillado en seco. Es súper rápido y sencillo. De hecho, compré otro porque ya me voy a deshacer del viejito. ¿Pueden ver la diferencia? Muy, muy recomendable. Otra forma de exfoliar su piel es usando partes iguales de azúcar y aceite de oliva. Revuelves todo muy bien y después te lo aplicas sobre toda tu piel en movimientos circulares. Trata de dejarlo más en las áreas donde salen más los vellos encarnados, como en las axilas, entre la pierna. No significa que tallen más duro. Simplemente traten de quedarse un ratito más en esa área en específico. Después lo que van a hacer es depilarse, a menos de que ya estén depiladas. Pero si no, depílense. Siempre les voy a recomendar una epiladora. Estas cositas te arrancan los vellos desde raíz. Se llaman epiladoras. Siempre me están preguntando en dónde comprarlas. Les dejé unos links en Amazon de México y Amazon de Estados Unidos. Ahí los pueden conseguir muy, muy, muy fácil. Antes de que compren algo, siempre revisen las reseñas para ver si es un producto bueno. No encontré el mismo en Amazon, este que yo tengo, pero sí encontré muchos que están muy, muy buenos. Bueno, encontré uno que está muy bueno, así que chequen la cajita de información para eso. Y para las chicas que les da miedo usar este aparatito, porque sí llega a doler un poquito al principio, les recomiendo que se rasuren, pero antes de que lo hagan, lo primero que van a hacer es exfoliar su piel como gusten. Después apliquen aceite de bebé en el área que se van a rasurar. Agarren un rastrillo nuevo. No cada vez, pero los rastrillos se cambian como cada... Creo que tres meses, depende las veces que lo uses, la verdad no estoy muy segura. Déjenme saber en los comentarios exactamente cuándo se cambia el rastrillo. El último paso que vas a hacer es hidratar. Simplemente es poner tu crema corporal favorita. Yo les recomiendo que usen uno que no tenga fragancia. Siempre les estoy diciendo esto en mis otros videos. Traten de evitar los productos que contengan fragancia. No son buenos para la piel. De hecho, muchas cosas que no son buenas para la piel, pero bueno, ese es uno de ellos. Si aún tienes esos vellitos que ahí siguen y no se quieren salir, ahí les va otro paso que no es nada recomendable, pero yo lo hago a veces, así que ahí les va. Van a agarrar una aguja estéril. Asegúrense de que esté limpia y después la pasen por alcohol o algo. Van a picar ese vellito, ese granito que se levantó o lo que sea. Y van a hacerle un hoyito y van a sacar el vello con mucho cuidado. Pueden usar unas pinzas de ceja para agarrarlo con más facilidad. Es muy satisfactorio ver esto. No lo recomiendan porque puede ser muy peligroso, pero chicos, ustedes sabrán. Y después van a volver a limpiar su piel y volverla a hidratar. Y bueno chicos, eso es todo por el velitratamiento. Ahora chicos, ¿por qué se encarnan los vellos? ¿Por qué pasa? Pasa porque usamos ropa muy, muy ajustada, especialmente en el pantalón o porque en las axilas hay como que mucho, hay un doblez ahí. Y por lo tanto, la piel, las células muertas se van acumulando, se van formando capitas. Y si tú no exfolias tu piel, el vellito se va a atorar y por lo tanto va a ir creciendo dentro de la piel y no va a tener fuerza para salirse de la piel. Y a veces se llega a infectar. Esto se le llama foliculitis. Por eso es muy importante chicos, exfoliar su piel. Yo les recomiendo de como dos veces por semana, aunque sea una vez por semana. Yo sé que hay mucha gente que es muy floja y lo hace como una vez al mes o ni eso. Dos veces por semana es lo ideal para evitar que te salgan vellos encarnados. Ahora, los dermatólogos jamás les van a recomendar que hagan recetas caseras o tratamientos de la abuela o cosas que ven en internet. Pero la realidad es de que no todas las personas pueden ir con el dermatólogo y por lo tanto acuden a recetas caseras o recetas de la abuela que les ha funcionado a ellas. Y vaya que han vivido hasta los noventa y tantos años y tienen la piel como que hermosa, ¿no? Y muchas de estas recetas sí funcionan. Lo importante es no hacerlas en exceso porque luego si van a lastimar su piel demasiado o si hay cosas que lo está irritando y lo siguen haciendo, se van a lastimar la piel mucho más. Por eso siempre trato de darles indicaciones como que muy cuidadosas para que no se vayan a lastimar. Y si ven algún cambio o dolor, siempre les digo que dejen de hacerlo. Pero bueno chicos, si ustedes tienen la oportunidad de visitar a un dermatólogo, háganlo, vayan. Lo que ellos les van a recomendar para los vellos encarnados son las siguientes cosas. Primeramente lo que ellos te pueden llegar a recomendar es el aceite salicílico y quizá algunos retinol. Hay como de diferentes porcentajes, así que muy importante de que les pregunten cuál es el ideal para ustedes. También les van a recomendar unas cremas para exfoliar. También les van a recomendar depilación de láser en esas áreas. Y algunos de ellos te recomiendan que al momento de lavar esas zonas, que utilices crema que usas para la cara. Y otra cosa que te pueden hacer es ayudarte ellos a quitarte los vellos encarnados si tienes muchos que están muy como metidos. Pero ellos usan pinzas especiales para ello y quizá te pongan algunas cremas para que no te duelan, que tengan vidocaina o algo. Algo que me encantaría recomendarle a todo el mundo si tuviéramos todo el dinero del mundo para hacerlo es hacerse sus tratamientos con láser. Pero jamás les van a salir los vellos encarnados, todos los folículos de los vellos se van a morir. No vas a tener que lidiar con esto jamás. Pero yo entiendo que muchas personas no tienen el presupuesto porque son varias sesiones y puede llegar a ser caro. Algo que yo les he recomendado en mis otros videos es usar un IPL. Los IPL son muy buenos, depende de la marca. Te das como unos shocks. Ya había hablado de esto en muchos videos, pero ahí les va nuevamente. Esto les ayuda a matar el folículo con el tiempo. Tienes que ser súper paciente. Lo tienes que usar como dos a tres veces por semana y como por seis a siete meses. Así que deben de ser súper, súper disciplinados si quieren que funcionen estas cosas. Sí funcionan. Hay muchas, muchas personas que tienen fotos de sus antes y después de cómo les ha ido. Y muchos de estos salen como en, creo que como en $75 dólares de menos. Yo compré el mío a ese precio. Igual les dejo links para los que viven en México, para los que viven en Estados Unidos. Ya no venden este, pero les dejé otros que son muy buenos y que tienen muy buenas reseñas. Nuevamente, lean las reseñas antes de que compren cualquier producto en línea, especialmente en Amazon. Algún día yo me voy a hacer un tratamiento láser. Porque estoy cansada de depilarme, de lidiar con vellos. No tiene nada de malo, simplemente para mí es muy incómodo. Al ritmo que voy, creo que en cinco años voy a terminar de eliminar todos mis vellitos de las axilas con mi IPL. Pero mientras estoy contenta con mi depiladora, es muy cómodo. Pero como les dije, algún día, algún día me haré estos tratamientos con láser súper mega potentes. Creo que son como unas tres a cinco sesiones, no estoy segura. Si conocen de alguna buena clínica en Guadalajara con las 3B, por favor déjenme saber en los comentarios, chicos. Y bueno chicos, déjenme saber si tienen alguna pregunta. Déjenme saber qué videos les gustaría ver en este canal. No se les olvide ver estos otros videitos que tenemos por acá. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.